Gracias La caja de Jail está llena de sorpresas Eso no Alguien tiró un extensor de miren en el contenedor Hay una toalla manchada en la taquilla de Arthur Tunker El búfalo que trabajaba para el lugar Dice que Jail se ha enfadado al verme buscando en su taquilla A ver si era ese Tendría que ver No Hay una serpiente en mi bota Poder Mover atrás Seleccionar Al contenedor Oh Una cosa está clara El extensor de pecho del contenedor Es de Yale Media weapo Déjame No sé A ver Voy a pensar Las pistas conseguidas permiten resolver Nuevas deducciones A ver Vamos de vuelta A pensar Quería entero sensual Cuando pensáis Ay Que gatito más lindo A ver Wiggly tomó fotos Ya 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 En la taquilla de Yale Había un grafito racista Buffal trabajaba Manchada Hay algo muy raro En el suicidio de Dom Si eso lo sé Huesito Jake está enfadado Hay una mancha Espérate un momento Él trabajaba Y Jake se ha enfadado Ahí está ¿Por qué tienes ese pin Jake? ¿En qué lío te has metido? ¡Oh! Soy muy buena Detestivesca Maldita sea Soy la mejor Vamos, vamos, vamos Quiero otro Quiero otro Ah no Eso no Eso no Eso no me importa ¿Era F1? No Puta la wea Que no Yo quiero el F2 El F2 es para pensar Háganme acordar Porque siempre se me olvida Coño Ahora sí F2 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 Cumpleados en la mesa Cumpleaños de la mujer Dom No abre la caja Espérate Eso con Esto No? Ah ya Hay algo muy raro En el suicidio Hay quien son las huellas De la pintura Del gimnasio Hay una mancha De pintura Esto ¿Ah no? ¿Ah no? Hay una grafiti racista Hay una toalla Alguien tiró un bote de pintura En el contenedor Son tres Ya Ya me la sé Esa Esa Ay chucha A ver Espérate Es esta Esa Y esta ¿Qué? ¿Cómo que no? Alguien tiró el contenedor Dice Hay una mancha De pintura En el suelo ¿Y de quién son Las huellas De pintura En el gimnasio Esto Insisto Que esta hueá Es con esto Eh Eh A ver Bote de pintura Mancha Grafiti ¿Eso? No Voy a mancharla Con graffiti A ver Me estoy hueveando ¿Qué tiene que ver? La taquilla De Yale Oh Supongo que es todo Ahí Bien Me largo En un primer momento Pensé que era Batman No 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 El de un gatito Bien culto Bien hermoso Oye No es un batisico Batman Furro ¿Cómo va a ser Batman Si no es un murciélago? No sé Muy bien Que Pero hay algo Que no acaba De cuadrar Hmm ¿Le podré hablar A mi amigo? Oye ¿Sabís que Me siento mal Por lo que hice Hola Bueno Jake Te he dicho que Desmond no le dijo Sé que trabajas para él ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo puede Siquiera pensarlo? ¡Eso! No sé Por los hombres De olas He visto el pin ¿Qué pasó el juego? ¿Qué pasó el juego? ¿Eh? 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 Es un bug A ver Cargar y continuar Oh Está fácil el gatote Acuérdense De que ¿Y esto? La partida Ahí está ¿El juego es una beta? No Es el juego Completo Esperemos que esté todo Todo resuelto Todo hecho Ah Bien Quedó ahí Perfecto Ahora sí A ver Veamos Si es que ahora No sé Le voy a decir La otra cosa A ver si es que En una de esas Bueno Jake Te he dicho que Desmond no le Sé que trabajas Para él ¿De dónde Sacas eso? ¿Cómo puede Siquiera pensarlo? He visto El pin de Trébol En tu taquilla Sé que Significa Vale Pongamos Que tienes razón ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Soy detective Adivínalo Se lo contaré A Sonia Nada Eres mi amigo Se le dio a la policía Nada Pues si eres mi amigo Eres mi amigo Así que no haré nada Por favor Dime la verdad Sí Vale Supongo que debería Habértelo dicho Sí, sí, sí Últimamente No me va demasiado bien Natalia Fue mi último trabajo Bien pagado Y ya hacer eso Entonces llega Oleri Con un contrato De guardaespaldas ¿Qué querías Que hiciese? Oh Entiendo tus razones La verdad Sí Entiendo ¿En serio? No pareces el tipo De tío Que acepta Ofertas Eh Dudosas No aceptaría Una oferta Así Yo jamás Aceptaría Una oferta Así Aunque bueno Eso es cosa Mía No puedo Juzgarte Que sí Que Oleri Es un corredor De apuestas Ilegales Y tal Pero ni mata Niños Ni roba A viudas Y yo menos Solo soy Guardaespaldas Evito Que hagan Daño A alguien Todo lo que hago Contrato Y sueldo Incluidos Es 100% Legal Tan malo es eso No No Que en realidad No es malo Tienes razón Que sus actividades Sean ilegales No se convierte En criminal Solo somos responsables De nuestras propias acciones Pero no es eso Lo que me preocupa Estás cubriendo Respecto a la muerte De Yundel Sospecho que tuviste Algo que ver Con la muerte De Dan Ay no sé Sospecho que tuviste Algo que ver En la muerte De Dan Hablar con el amigo Siempre hablen Así con sus amigos Con la verdad Yo Dan murió Sigue Tenía que hacerle Un trabajo De guardaespaldas A O'Leri Insiste en que lleve Ese trébol Cuando trabajo para él Me lo había dejado En la taquilla No me digas más Entraste por la puerta De atrás ¿Cómo lo? Sí Eso es Joe me había dicho Que estaría pintando Esa tarde Pero Lo olvidé Oh Me quedé clavado En la puerta Al verle En lo alto Del andamio Gritándole Como un loco A Bobby Yale Oh ¿Qué estaba gritando? Algo En plan Si haces eso Cancelaré El combate Contra Stone Y no volverás A pisar Este gimnasio No quería Que me viesen Así que me fui Al momento Oh ¿Cómo has podido Callarte Algo así? Pensaba que te lo Tomarías peor Te equivocabas Soy tu amigo Tendría que haberte Lo dicho Sí Tendrías que haberme Lo dicho Todos cometemos El hora Me debes una Exactamente Digamos Que me debes una ¿Vale? Menudo comerciante Estás hecho Vale Te dejo entrenar Tengo que pensar En lo que me has contado Oye Soy buena amiga Pero también soy zorra No me vengan con wea Bruta no soy Bien Ahí sí Bien ¿Qué más puedo revisar? Ah Voy a revisar las notas Porque quizá Ahí me diga Qué es lo que tengo Que hacer ahora Dice Indies Este es el rino ¿No? No Del rino Del rino No No Esa no El mono Hoy yo discutir Adán Yel Trabaja para ¿Cómo se llame? Ya la guayita Antigua caja fuerte Se abría Con el cumpleaños De su madre La nueva No Y con el suyo Y con el suyo Tampoco El viejo este Discusión Vale Cancelar el combate Murió su mujer Se centró en el gimnasio Dejó a Sonia Del lado Este ¿Este quién es? Ah El perro ¡Oh! El perro Caja de extensor De pecho En su taquilla Lo usó Para matar A Gun Y luego A Don Y luego Lo tiró Al Contenedor ¡Oh! ¡Wow! ¿Este loco Lo dedujo Lo dedujo Antes que yo? ¡Estoro Toribio! ¡Al Stone! Actual campeón Ah bueno Ese no importa Esta chiquilla Apenas conoce a Sonia ¿Verdad? Misma calle Del gimnasio He encontrado Pero es que Ella algo Ella también Llamaba de una forma Especial al Imposible Ir por ahora Bien Estoy cagapo Voy a Intentar Pensar A ver si es que me da Técnicamente Llevo todo el juego Con el ojo morado Me encanta Cuando ataco Ataco Matar Dice el chino Hay dos nuevos Patitas veloces Acabo de entrar Y no sé que estoy viendo Pero es muy épico Eso patitas Dice Según Jake Dom Tuvo una fuerte Discusión Con Yo María ha usado El diminutivo Yo Al hablar De Dom Alguien tiró Un bote De pintura Willy tomó Fotos ¿Quién son Las huellas? Hay algo muy raro Eso Esto Este Con Este ¿Cómo que no? No No Allá Hay una mancha De pintura No No creo que tenga que ver Sí Las huellas Pero ¿Las huellas Con qué? No No A ver Huellas Huellas con discusión No Sí Yo también pensé Que la mina Con la contraseña Según Jake Tuvo Este problema Luego Se murió Este problema Del bote El tema De esto Seguro ¿No? Ah, bueno Eso es Ah, de todos modos Acá me sale De que no puedo Encontrar todavía Ninguna pista Así que Voy a ir a hablar Con la chica Nomás Oh, sí Ven aquí Ven a mí Hermoso ¿Haces lo mismo? Dan guarda información De todos los clientes Y personal Del gimnasio Nombre Dirección Y fecha De nacimiento Mmm Eh, clave aleatoria No Necesito otro Ojos 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 grandes y sin rastro de cansancio. ¿No ha llorado la muerte de su padre o sabe enmaquillarse?